A continuación, tiene la palabra la Secretaria General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doña Carmen Salinero, quien procederá a dar lectura del resumen de la memoria del curso académico 2008-2009. Señor Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, excelentísimo señor Presidente del Gobierno de Canarias, excelentísima señora Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, señor Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, señor Presidente del Consejo Social, dignísimas autoridades, claustro de profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios, señoras y señores. Una vez más, como es tradicional, nos encontramos reunidos en el día de hoy en el solemne acto de apertura del curso académico de nuestra universidad. Un acto que se repite año tras año y cuyo protocolo exige año tras año también que la Secretaria General tenga que dar lectura de la memoria del curso académico concluido. Soy consciente de que este no es un momento que despierte particular entusiasmo entre quienes me escuchan, pero los que lo hicieron en actos anteriores recordarán aliviados que la amenaza de la lectura de la memoria queda reducida a una breve síntesis de la intensa actividad llevada a cabo por nuestra universidad. En esta ocasión, tampoco quisiera frustrar tan legítimas como razonables expectativas, por lo que dejaré constancia únicamente de aquello que ha resultado ser lo más significativo de nuestra institución, con la tranquilidad de que las referencias puntuales pueden ser encontradas en la edición impresa del ejemplar de la memoria y pueden consultar, si así lo desean también, en la página web institucional. Desde aquí, quiero expresar mi agradecimiento a cuantos han participado y colaborado en su realización, y en particular a los miembros del Gabinete de Comunicación que han trabajado arduamente para hacerla posible. Una memoria, la del curso 2008-2009, cuya lectura, al tiempo que nos permite reflexionar y meditar sobre lo acontecido en el pasado año, nos invita a renovar una vez más el compromiso de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con las personas, las instituciones y la sociedad canaria a las que se debe y que durante el presente año se encuentra celebrando su vigésimo aniversario. En efecto, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria fue creada en mayo de 1989, y desde entonces hasta ahora el balance hace que contemos con cuatro campus en Gran Canaria, una extensión en Lanzarote y una unidad de apoyo docente de reciente creación en Fuerteventura, 17 centros propios y uno escrito, 73 titulaciones oficiales, seis de ellas en el campus virtual, 45 másteres y expertos propios, 60 programas de doctorado, ocho de ellos con mención de calidad, más de 20.000 alumnos, más de 1.600 profesores e investigadores y casi 800 miembros del personal de Administración y Servicios. Y todo ello en tan solo 20 años, que no es nada como reza el tango de Carlos Gardel, pero que han sido mucho y muy decisivos para esta universidad y la sociedad que la demandó. Y como a la secretaria general en este acto no le está permitido hacer ninguna consideración de tipo personal, paso a testimoniar lo realmente acaecido en la universidad a lo largo del curso que hoy concluye. En relación con el desenvolvimiento cotidiano de los órganos colegiados, a lo largo del curso pasado, el Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en la universidad, al que le corresponde la supervisión de su actividad de carácter económico y cuya regulación se ha visto modificada por Ley 5 barra 2009 de 24 de abril, celebró un total de cinco reuniones en plenario, en los que se aprobaron, entre otras cuestiones, los protocolos para la evaluación de las titulaciones de grado, enseñanzas oficiales de máster y de doctorado, adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, y emitió los informes favorables preceptivos para la propuesta de implantación de seis nuevos títulos oficiales de grado y otras seis de títulos oficiales de doctorado, todos ellos de conformidad con las directrices de Bolonia. Por su parte, el claustro universitario se reunió en tres ocasiones. El 25 de noviembre de 2008, en sesión ordinaria, donde, entre otros temas, se presentó el informe anual del defensor universitario y se aprobaron las propuestas de nombramiento como doctores honoris causa de los profesores Mateo Valero Cortés, Ricardo Senabres Sempere y Amador Jover Moyano. El 21 de enero de 2009, sesión extraordinaria, donde se eligió a los miembros del defensor universitario y, por último, la sesión ordinaria de 29 de mayo, en la que se dio lectura al informe anual del rector al claustro. Se aprobó la normativa para la creación y elección de la comisión delegada de claustro para la adaptación de los estatutos de la universidad. Se eligió a la citada comisión y se aprobó la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del profesor Francisco Michavila Pitarch. El Consejo de Gobierno ha celebrado once sesiones durante el pasado curso académico, tres de ellas de carácter extraordinario. Como órgano de gobierno de la universidad y en el diseño de sus líneas estratégicas y programáticas, en sus senos se han aprobado, entre otras cuestiones, 18 nuevos títulos oficiales de grado, nueve programas de doctorado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, tres nuevos másteres oficiales, el contrato programa 2009-2013 para la financiación de la OLPGC, el presupuesto de la universidad para el ejercicio 2009 por un importe de casi 144 millones de euros, la aprobación de las cuentas anuales de la universidad correspondiente al ejercicio económico 2008, la creación de tres nuevos institutos universitarios o la participación de la universidad en la constitución de un fondo de capital riesgo. Entre su labor legislativa, el Consejo de Gobierno ha modificado cinco reglamentos existentes y ha aprobado once nuevos reglamentos, de los que cabe destacar, entre otros muchos, el Reglamento para la Elaboración, Defensa y Evaluación de Tesis Doctorales, el Reglamento de Programas de Movilidad para Estudiantes de Primer y Segundo Ciclo, el Reglamento por el que se definen los criterios para la incorporación estable de investigadores a la OLPGC, el Reglamento por el que se establece el procedimiento para la creación y provisión de plazas de profesorado o el Reglamento para el reconocimiento de los grupos de innovación educativa. Además, durante el curso académico 2008-2009, el Defensor Universitario, órgano independiente encargado de defender y proteger los derechos y legítimos intereses de todos los miembros de la comunidad universitaria, ha llevado a cabo 85 actuaciones, de las que 81 fueron consultas y cuatro dieron lugar a expedientes por quejas y reclamaciones. Este órgano, como ya se dijo anteriormente, fue renovado totalmente por el claustro en enero de 2009, por lo que en nombre de toda la comunidad universitaria queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al equipo saliente que durante cinco años generosamente aceptó esta responsabilidad. Quisiera hacer extensivo este agradecimiento a quienes igualmente durante el curso académico 2008-2009 traspasaron el testigo a los nuevos equipos dentro de la estructura de centros y departamentos, ya que en este periodo se han renovado casi en su totalidad, habiéndose celebrado 28 procesos electorales en órganos unipersonales, dirección de centros y departamentos, y 35 procesos electorales en órganos colegiados, juntas de centro y consejos de departamento, proceso de renovación que culminará durante el curso académico que hoy se inicia.